Dios les bendiga hermanos que nos están escuchando a través de este sonido Les damos un feliz sábado a nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales y a través de este equipo de sonido Les damos un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo Vamos a iniciar el estudio de la Palabra de Dios Vamos a estudiar un tema supremamente importante Pero quiero decirles de antemano a los hermanos que están escuchando esta transmisión Que puedan compartir este video Y que puedan suscribirse a mi canal Apología Adventista Ahí donde estamos subiendo mucho material de doctrina y profecía Así que invitamos a nuestros hermanos que se puedan suscribir al canal Y puedan apoyar el ministerio Así que vamos a iniciar el estudio de la Palabra de Dios Haciendo una oración Vamos a tener un estudio muy profundo de la Biblia Y del espíritu de profecía Necesitamos aclarar algunos puntos teológicos Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo Para que Él lo guíe en el estudio de la Palabra de Dios Así que vamos a tener una oración Oremos Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre Gracias Señor por que nos permites estar en tu Santo Templo Para poder estudiar tu Palabra Bendícelo Señor Nuestra mente y nuestro corazón Para que tu Palabra sea exaltada Y que esta Palabra Señor pueda quedar grabada en nuestra mente y nuestro corazón Bendice a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando A través de las redes sociales Y a través de este equipo de sonido Bendice a toda la comunidad Nuestros hermanos y amigos que están en sus hogares Escuchando tu Palabra Derrama bendiciones sobre ellos Señor Y que esta Palabra Señor pueda dar fruto Para honra y gloria a su nombre Gracias Señor por este privilegio que nos das De ser partícipes de tu Palabra Te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén Vamos a iniciar haciendo un estudio profundo Vamos a hacer un estudio Sobre una doctrina Que es católica Y se está introduciendo en el seno de la Iglesia Adventista Vamos a pedir a los hermanos que puedan buscar las citas bíblicas O ya sea anotar las citas y buscarlas Para corroborar si lo que vamos a decir es bíblico o no Vamos a tratar de hacer este estudio Muy profundo Pero al mismo tiempo que sea claro Que sea conciso Así que vamos a iniciar ¿De qué doctrina hablamos? Existe una doctrina Que es muy popular en la Iglesia Católica Y también en el mundo protestante Y es la doctrina del pecado original Quizás para muchos hermanos Es extraño esto que vamos a decir Pero esta doctrina Es el pilar número uno De la teología católica Y de muchas iglesias protestantes Y como se desconoce mucho de esto Muchas veces es difícil captar Cuando un hermano O ministro Está predicando sobre esta doctrina Del pecado original Así que en este estudio vamos a ver Qué es esa doctrina Y cómo poder captar A alguien que está patrocinando Esta doctrina Dentro de la Iglesia Adventista Necesitamos conocer Esta doctrina Y cuáles son las consecuencias catastróficas Si dejamos Que esta doctrina Se introduzca en el encendio de la Iglesia Y tome posesión Aunque ya se esté infiltrando Y ya algunos la están predicando Esta doctrina Así que necesitamos desenmascararla Y vamos a hacerlo con la Biblia Y el espíritu de profecía ¿Qué es la doctrina del pecado original? La doctrina del pecado original Es una doctrina Que enseña De que por nacer en este mundo Nos constituimos pecadores O sea, solo por el simple hecho De nacer aquí en esta tierra Ya somos pecadores Por lo tanto Vivimos pecadores Y morimos pecadores Y si estamos vivos Según esta doctrina Vamos a seguir pecando Hasta la segunda venida de Jesús Esto es la doctrina del pecado original ¿Quién es el originador O el creador de esta doctrina? El padre de esta doctrina Es Saganustín de Ipoma Es un monje católico Un doctor de la Iglesia católica Que vivió en el año 354 Al año 430 Él sostenía De que por el simple hecho De nacer aquí en este mundo Somos pecadores Y que somos culpables Del pecado de Adán Por herencia Aún sin haber existido Esto enseña La doctrina Del pecado original Y según Agustín de Ipoma Esta herencia O esta culpa Se transmite A través de las relaciones sexuales Y según la Iglesia católica Según San Agustín de Ipoma La única persona Que no fue contaminada Con el pecado original Fue La Virgen María De aquí donde surge La doctrina De la Inmaculada Concepción de María La única persona Que no fue contaminada Con el pecado original Fue María Según la teología católica Esto es el pecado original Nacer pecadores en este mundo Vivimos pecadores Y morimos pecadores Y seremos pecadores Hasta la segunda venida de Jesús O sea Esta doctrina El pecado lo ve Como un estado Oyeron como dije El pecado lo ve Como un estado O sea Le da otra interpretación A lo que es el pecado Lo ve Como un estado El pecado Esta es la doctrina Del pecado original Enseñar De que por nacer en este mundo Los bebés Se constituyen Pecadores Por eso es que se le llama Pecado original El pecado O la culpa De Adán Se transmite Por herencia A través de las relaciones Sexuales Según la teología Católica De Sagagustín de Ipoma Y esta doctrina Hermanos No solamente La cree la iglesia católica Sino que la creen Muchas iglesias protestantes De que por nacer en este mundo El ser humano El ser humano Se constituye En pecador Y lo más terrible Hermanos De que esta doctrina Se está introduciendo En la iglesia adventista Y vamos a ver Cuáles son los efectos Los efectos Catastróficos Y mortíferos Si llegasamos a creer De que esta doctrina Es bíblica Pero vamos a ver De que esta doctrina No tiene nada que ver Con nuestro mensaje Ni con la doctrina Adventista Ahora Vamos a ver Cuáles son los efectos Catastróficos En creer Como adventistas La doctrina Del pecado original O creer De que por nacer En este mundo Somos pecadores Y ver el pecado Como un estado Cuáles son las consecuencias Mortíferas Que hace O produce Esta doctrina En la teología Adventista Y de paso La teología adventista Es una teología Netamente Distinta A la teología Católica Y a la teología Protestante No estoy diciendo Que tenemos Mejor doctrina Sino que estoy diciendo Que tenemos Una doctrina Distinta Que tiene que ver Con las verdades Que están contenidas En el arca del pacto En el lugar santísimo Ahora ¿Cuáles son los efectos Catastróficos Si llegasamos A creer En la doctrina Del pecado original Y ver el pecado Como un estado Notemos el primer efecto Si creemos De que el pecado Es un estado Tendríamos que cambiar Nuestro concepto De pecado Ya no sería El pecado Tras creación De la ley Sino que lo veríamos Como un estado Tendríamos también Que creer Que Cristo Por nacer En este mundo También se hizo Pecador Por lo tanto Por lo tanto En lugar De venir A salvar Al pecador Jesús hubiese Necesitado Que lo salvaran A sí mismo Porque según La doctrina Del pecado original El pecado Es un estado Otro error Que produciría Esta doctrina Es De que Tendríamos Que negar El sellamiento De los 144 mil Porque según La Biblia Antes de que Jesús venga Por segunda vez Tendrá un pueblo Perfecto En carácter Que reflejará La santidad De Jesús En sus vidas Si creemos En la doctrina Del pecado original Tendríamos que Negar el sellamiento Esto nos llevaría También A tirar A la basura La La El El Tiempo Del cierre de gracia Y el juicio Investigador Inclusive Tendríamos que tirar Todas las verdades Contenidas en el santuario Si llegasamos a creer De que el pecado Es un estado Tendríamos que También negar La expiación Final Y al final Tendríamos que Rechazar El mensaje De la justificación Por la fe Dado al pueblo Adventista En el año De 1888 Y como Adventistas Sabemos perfectamente Bien de que hablamos Todo Adventista Estudioso Sabe perfectamente Bien de que hablamos Noten Los efectos De esta doctrina Si creemos De que el pecado Es un estado Tendríamos que Rechazar Todas nuestras Doctrinas Y creencias Que están contenidas En el santuario Especialmente En el lugar Santísimo Del santuario Terrible Y muchos Adventistas Sin saberlo Están predicando En los púlpitos Pecado original Y no saben De que en una forma Indirecta Están atacando Todas las verdades Que nos identifican Como pueblo de Dios Con una teología Diferente Que tiene que ver Con el lugar Santísimo Del santuario Ahora Ahora vamos a aclarar Conceptos Y vamos a ver Donde está el error De esta doctrina Que es El pecado original Ahora La confusión De esta doctrina Y aquí está La confusión De esta doctrina Y de muchos hermanos Que están predicando Sin saberlo Están predicando En los púlpitos Pecado original La confusión Está Y pongan atención La confusión Está En no hacer Diferencia Entre lo que es Pecado Y naturaleza Pecaminosa Repito La confusión De esta teología Que se está introduciendo En la iglesia Adventista Y que está siendo Predicada A un porteólogo Sin pastores Y voy a hacer Un paréntesis Me he quedado Sorprendido E impactado Al mismo tiempo Verde que pastores Que yo antes Admiraba Dentro de la iglesia Adventista Aquí toparon Y se les halló Tope Están predicando Doctrina Del pecado original Hermanos Que eran admirados Ahora Han sido contaminados Por esta doctrina Del pecado original Que nacemos pecadores Y que los bebés Son pecadores Desde que nacen Estoy impactado Verde que Una buena parte De hermanos Y teólogos De la iglesia Adventista Han sido contaminados Con esta doctrina Del pecado original Y donde está el error El error está En no hacer diferencia Entre lo que es Pecado Bíblicamente Y lo que es Naturaleza Humana Pecaminosa La confusión Radica En pensar De que estas dos cosas Son lo mismo Y como La teología Del pecado original Enseña De que por nacer Aquí en este mundo Somos pecadores Entonces Jesús tuvo que nacer En pecado Porque Nació en este mundo Según la teología Del pecado original Así que vamos a Aclarar Estos conceptos Teológicos Bíblicamente Y hacer la diferencia Que es Naturaleza Pecaminosa Y pecado Porque si aclaramos Estos puntos En nuestra mente Si esclarecemos Estos puntos En nuestra mente No tendremos Esta confusión Teológica Y dejaremos De predicar Pecado original Vamos a ver Primero Cuál es la definición Bíblica De pecado Pero para eso Vamos a ver Que según la Biblia El pecado No se puede Transmitir por herencia Anoten este punto Bíblicamente El pecado No se hereda Vamos a ver De que lo que se hereda Es una naturaleza Humana Pecaminosa Pero no la culpa Ni el pecado La culpa No se transmite Por herencia Y vamos a ver Lo que dice La Biblia Y el Espíritu De profecía Deuteronomio 24 16 Dice lo siguiente Deuteronomio 24 16 Dice Los padres No morirán Por los hijos Ni los hijos Por los padres Cada uno Morirá por su pecado Notaron El padre No puede pagar Por la culpa Del hijo Ni el hijo Por la culpa Del padre Cada quien Morirá por su pecado Noten que El pecado Ni la culpa No se transmite Por herencia Cada quien Paga por su pecado Otra cita Es aquí Es aquí 20 Es aquí El 18 20 Necesitamos aclarar De que la culpa No se transmite Por herencia Jamás La Biblia Dice eso Nadie Paga por otro Por otro Pecado Nadie Cada quien Paga por su pecado Es aquí El 18 20 Dice El alma Que pecare Esa morirá El hijo No llevará El pecado Del padre Ni el padre Llevará el pecado Del hijo La justicia Del justo Será sobre él Y limpidad Del impío Será sobre él Estas citas Tiran al suelo La teología Del pecado Original Porque el pecado Original Enseña que Los bebés Son pecadores Y desde que nacen Están condenados Al infierno Por la culpa De Adán Pero según la Biblia Dice Cada quien Pagará por su pecado La culpa No se transmite Por herencia Según la Biblia Dice Cada quien Pagará por su pecado Noten lo que dice El libro de Patriacas y Profetas Páginas 278 Patriacas y Profetas Páginas 278 Es inevitable Que los hijos Sufran las consecuencias De maldad De sus padres Noten Pero no son castigados Por la culpa De sus padres A no ser que Participen De los pecados De estos Notaron Que es lo que se transmite O que es lo que se hereda La naturaleza Pecaminosa Pero no es la culpa Cada quien Pagará por su pecado Sin embargo Generalmente Los hijos Siguen los pasos De sus padres Por la herencia Y por el ejemplo Los hijos Llegan a ser Participantes De los pecados De sus progenitores Las malas inclinaciones El apetito Pervertido La moralidad Depravada Además de las enfermedades Y la generación física Se transmiten Como un legado De padres A hijos Noten Pero no es la culpa Hasta la tercera Y cuarta generación Es terrible Verdad Esta terrible verdad Debiera tener Un poder solemne Para impedir Que los hombres Sigan Una conducta Pecaminosa Notar Notar Que tanto la Biblia Y el espíritu De la presencia Enseña De que lo que se Transmite Por herencia Es la naturaleza Pecaminosa Pero no es la culpa Ni el pecado Ahora De la ley Pues el pecado Es infracción De la ley Noten Que el pecado No es un estado La Biblia Enseña De que el pecado Es infracción De la ley Otra cita De Deuteronomio Dice lo siguiente Y lo define Como rebelión Contra Dios Acuérdate No olvides Que has provocado La ira De Jehová Tu Dios En el desierto Desde el día Que saliste De la tierra De Egipto Hasta que entraste En este lugar Habéis sido Rebeldes A Jehová Aquí la Biblia Define pecado Como rebelión No como un estado Josué 1 18 Dice Cualquiera Que fuera rebelde A tu mandamiento No tenga una rebelión Y no obedeciere A tus palabras En todas las cosas Que le mandes Que muera Solamente Que esfuerces Que te esfuerces Y seas valiente Aquí este versículo Define el pecado Como rebelión Otra cita Santiago 4 17 Dice O da la definición De lo que es pecado Santiago 4 17 Dice El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Noten que Pecado Nunca la Biblia Lo define como un estado El pecado es Saber hacerlo bueno Y no hacerlo Ahora ¿Dónde inicia El pecado? Noten que Lo que dijo Jesús Y vamos a notar De que En nuestra mente Se deciden Las acciones Que nosotros Ejecutamos Ya sean buenas O sean malas O sea El pecado Inicia En la mente Mateo 15 19 Dice lo siguiente Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Y las Blasfemias O sea El pecado se crea En la mente Y se ejecuta En acciones Y ese pecado Es rebelión Contra los mandamientos De Dios O infracción De la ley Un bebé No puede ser pecador Porque no tiene Conciencia de pecado No conoce Lo que es bueno Y lo que es malo Porque la Biblia Claramente dice Que el pecado Es infracción De la ley El pecado No es un estado El pecado Es saber Hacer lo bueno Y no hacerlo Noten lo que dice Esta cita El conflicto De los siglos Paina 484 Párrafo 2 484 Párrafo 1 Dice La única definición Del pecado Es la que da La palabra De Dios El pecado Es La agresión De la ley Noten La única definición De pecado Es la que da La palabra De Dios Que es pecado Pecado Es La agresión De la ley Es la manifestación Exterior De un principio Empugna Con la gran ley De amor Que es el fundamento Del gobierno divino O sea El pecado Se piensa Y se ejecuta El pecado Es rebelión Contra Dios El pecado Es infracción De la ley Pecado Es saber Hacer lo bueno Y no hacerlo Eso es pecado El pecado No es un estado El pecado Es la agresión De la ley Ahora ¿Qué es naturaleza Pecaminosa? Y vamos a ver De que naturaleza Pecaminosa No es pecado Tenerla Pecado Ya vimos De que es La agresión De la ley Ahora Necesitamos Definir Que es naturaleza Humana Pecaminosa Porque la teología Del pecado Original Confunde Estas dos cosas Y creen De que es lo mismo Creen De que Tener naturaleza Humana Pecaminosa Es pecado Pero la Biblia Jamás Define Ese concepto Como pecado El pecado Es rebelión Contra los mandamientos De Dios El pecado Es una elección Que se crea En la mente Y se ejecuta En acciones Jamás La Biblia Enseña De que pecado Es un estado Ese es un concepto Inventado por San Agustín Di Poma Y que lo predican Muchas iglesias Protestantes Ahora Vamos a ver Entonces Que es Naturaleza Humana Pecaminosa Vamos a ver De que la naturaleza Pecaminosa Es lo que Si heredamos De Adán Y Eva Lo que heredamos De Adán Es esta naturaleza Y también La muerte Pero no la culpa Ni el pecado Es bien importante Que sepamos Definir esto El pecado Es desobediencia A la ley De Dios Tanto en pensamiento Como en acción Mientras que la naturaleza Pecaminosa Es lo que heredamos De Adán Y Eva Y nacemos Con esa naturaleza Pecaminosa En la Biblia Le llama A esta naturaleza Pecaminosa El poder del pecado Singular Y esta naturaleza Nos impulsa A cometer pecado Plural Pablo A esta naturaleza Pecaminosa Le llama Los deseos De la carne Y la ley Del pecado Que mueren Nuestros miembros Esta naturaleza Nos impulsa A desobedecer La ley De Dios Y a cometer Pecados Y vamos a leer Por lo menos Tres citas Para corroborar eso Y vamos a tener Y vamos a comprender Según estos textos Bíblicos De que el problema No está En tener naturaleza Pecaminosa El problema En sí está En dejarlos Dominar Por esa naturaleza Pecaminosa Para cometer Pecados Plural Vamos a ver La primera cita Romanos 13 4 Más vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para satisfacer Los deseos De la carne Notemos El pecado ¿Dónde está el pecado? En proveer Para los deseos De la carne O sea Alimentar La naturaleza Pecaminosa Con El pecado Que es la creación De la ley Otra cita Gálatas 3 Gálatas 5 Versículo 16 Al 17 Dice Noten Que el pecado Está en Dejarnos dominar Por esa naturaleza Para cometer Pecado No hay que dejarlo Dominar Dice Pablo Y la única forma De no dejarnos Dominar Por esa naturaleza Pecaminosa Es sometiéndonos Al Espíritu Santo O sea Por tenerla Esa naturaleza Nadie es Trasgresor De la ley A menos Que nos dejemos Dominar Por esa naturaleza Y alimentemos Los deseos Carnales Noten Lo que dice Gálatas 5 Versículo 16 Al 17 Dice Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfazcáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisieres Noten que Pablo dice Que andemos En el Espíritu Y no alimentemos Los deseos De la carne Los deseos De la carne Se manifiestan En acciones Que son pecados Adulterio Fornicación Laxivia Inmundicia Etcétera Idolatría El apóstol Pablo Hace una lista Noten que el apóstol Pablo No está diciendo Que tener esa naturaleza Sea pecado El apóstol Pablo Está diciendo No satisfazcáis Los deseos De la carne No la alimentéis Los deseos De la carne Romanos 7 14 al 17 Vamos a notar De que el apóstol Pablo Tenía esa lucha En sí Hay una lucha En cada cristiano La naturaleza Pecaminosa Nos impulsa A desobedecer Los mandamientos De Dios Romanos 7 Versículo 14 al 17 Porque sabemos Que la ley Es espiritual Mayoso y carnal Vendido al pecado Porque lo que hago No lo entiendo Pues no lo hago No hago lo que quiero Si no Si no Lo que aborrezco Eso hago El apóstol Pablo No está diciendo Que iba a pecar O que iba a desobedecer La ley de Dios Lo que está diciendo Que en sí En el cristiano Dentro del cristiano Hay una lucha De dos naturalezas Una carnal Que nos impulsa A desobedecer La ley de Dios A cometer pecado Y uno espiritual Que sigue diciendo Pues no hago lo que quiero Si no Lo que aborrezco Eso hago Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo que la ley Es buena De manera que ya no soy Quien yo Quien hace aquello Sino el pecado Que muere en mí Esa naturaleza Pecaminosa Que traemos de Adán Que como no tenemos Poder en nosotros mismos Para atenderla Suetada O para vencerla Esa naturaleza Nos impulsa A cometer pecado Por cuanto todos Han pecado Dice la palabra Para Dios Porque todos Nos hemos dejado Dominar por esa naturaleza Que heredamos De Adán Y Eva Una naturaleza Pecaminosa Que por tenerla No es pecado A menos que nos dejemos Dominar por esa naturaleza Y alimentemos Los deseos carnales Un bebé No es pecador Porque no conoce El bien y el mal Y tampoco un bebé No se deja dominar Por esa naturaleza A menos que conozca El bien y el mal Es bien importante Que conozcamos Estos dos conceptos Pecado Es infracción de la ley Saber hacerlo bueno Y no hacerlo El pecado Inicia en la mente Y se ejecuta en acciones Un bebé no puede Cometer pecado Porque no conoce El bien y el mal A pesar de que En su cuerpo Ha traído O ha nacido Con una naturaleza Humana Pecaminosa Tener naturaleza Humana Pecaminosa No es pecado El pecado está aquí En desobedecer A la ley de Dios Elegir pecar El pecado es Una elección No un estado Según la Biblia Y vamos a ver Donde la Biblia Hace esta Diferencia Que tener naturaleza Pecaminosa No es pecado Ni tampoco es ser Tentado En estas circunstancias De tener una naturaleza Pecaminosa A menos que Cedamos a la tentación Y vamos a ver De que la Biblia Representa que el pecado Es un estado Perdón Que el pecado Es una elección No un estado Santiago capítulo 1 Versículo 12 al 15 Santiago capítulo 1 Versículo 12 al 15 Dice lo siguiente Noten Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Noten Que ser tentado No es pecado La tentación Vamos a ver De que De que Es pecado Cuando cedemos A la tentación Y a los deseos Carnales O a las concupiscencias Que se crean En la mente Noten como dice Cuando alguno Es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni el tienta a nadie Sino que cada uno Es tentado Noten Cuando de su propia Concupiscencia Malos deseos Que se originan En la mente Noten Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Entonces la Concupiscencia Después que ha Concebido Da luz al pecado Y el pecado Siendo consumado Da luz a la muerte Noten Ser tentado No es pecado Cuando es pecado Cuando cedemos A la tentación Cuando cedemos A la concupiscencia Que se origina En la mente El pecado Inicia en la mente Y se ejecuta En acciones O sea Nosotros podemos Ser tentado Jesús fue tentado Pero Jesús Nunca cedió A la tentación Y vamos a ver Más adelante Por qué razón Y volvemos a repetir Ser tentado No es pecado El pecado Es ceder A la tentación Dejarnos dominar Por esa naturaleza Pecaminosa Cuando nos dejamos Dominar por esa naturaleza Pecaminosa Hemos cometido Pecado Porque el pecado Es infracción De la ley Ahora Vamos a anotar Por lo menos Tres citas Del espíritu de profecía Donde nos enseña Este principio De que si resistimos A la tentación Dios no nos puede Culpar de pecado A menos que cedamos A la tentación Y quebrantemos Y quebrantemos La ley Porque el pecado Es una elección Que se decide En la mente Y se ejecuta En acciones Primer cita Mente y carácter Y personalidad Tomo 2 Paina 447 Dice lo siguiente Hay pensamientos Y sentimientos Sugeridos Y fomentados Por Satanás 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 Nos insinúa Pensamientos Malos A la mente Pero noten Lo que dice Pensamientos Sugeridos Y fomentados Por Satanás Que molestan Aún A los mejores Hombres Pero si no Se les Alberga Si se les Rechaza Por odiosos El alma No se contamina Por la culpa Noten Y nadie Recibe La mancha De su Influencia A menos Que se damos Al pecado A la tentación O al pensamiento Sugerido Por Satanás Notaron Que el pecado Es una elección No un estado Como lo decía Hipoma Otra cita Patricas y profetas Paina 395 Párrafo 2 Patricas y profetas 395 Párrafo 2 Noten Y vamos a notar Que el pecado Es una elección No un estado Patricas y profetas Paina 395 Párrafo 2 Dice Ni aún Las mayores Tentaciones Pueden excusar El pecado Por intensa Que sea La presión Ejercida En el alma La tentación La tragresión Es siempre Un auto Nuestro Noten Que el pecado Es una elección No un estado No puede La tierra Ni el infierno Obligar a nadie A pecar Satanás Nos ataca En nuestros puntos Débiles Pero no es preciso Que nos venza Por severo O inesperado Que sea el asalto Dios ha provisto Ayuda Para nosotros Y mediante Su poder Podemos ser Vencedores El pecado El pecado Es una elección Que se toma En la mente Porque en la mente Se hacen Las decisiones Y se ejecutan En acciones En pecados Que son Infracción De la ley Noten hermanos Que la Biblia Jamás dice De que el pecado Es un estado El concepto De pecado original Es ajeno A la escritura Tener naturaleza Humana Pecaminosa No es pecado A menos Que se damos A la tentación Porque el pecado Es una elección No un estado Última cita Conflicto En los siglos Paina 501 Y esta cita Es más esclarecedora Y vamos a notar De que en Jesús Si podemos vencer Y podemos Mantener sujeta Esa naturaleza Humana Pecaminosa Para que no se manifieste En malos pensamientos Y en acciones En Cristo Se puede sujetar Porque en Cristo Hay poder Noten lo que dice Conflicto En los siglos Paina 500 Párrafo 1 Satanás Asaltó a Cristo Con sustentación Más violentas Y sútiles Pero siempre Fue rechazado Noten Jesús fue tentado Como nosotros Pero Jesús Rechazó las tentaciones Del diablo Esa batalla Fueron libradas En nuestro favor Esa victoria Noten Nos da la posibilidad De vencer Claro Si nos sometemos Al poder del Espíritu Santo Cristo dará fuerza A todos los que Se la pidan Y mire como dice La cita Nadie Sin su propio Consentimiento Puede ser vencido Por Satanás El tentador No tiene poder De gobernar La voluntad Y de obligar Al alma A pecar El pecado Es una elección De cada quien Cada individuo Peca Porque quiere El diablo A nadie Lo puede forzar A pecar Por eso Hay personas Que dicen así He escuchado A personas Que dicen así Esta no tuve Otra alternativa Tuve que hacerlo O otro Le echa la culpa A otro Pero este es un error El que peca Su deseo Busca Dice la Biblia El hombre Peca por decisión El diablo A nadie Lo puede forzar A pecar El pecado Es una elección El ser humano Decide en su mente Desobedecer a Dios O no Y sigue diciendo Nadie Sin su propio Consentimiento Puede ser vencido Por Satanás El tentador No tiene el poder De gobernar La voluntad Y de obligar El alma A pecar Puede angustiar Noten Pero no contaminar El diablo Puede tentarlos Fuertemente Pero nadie Está forzado A pecar No puede Contaminar Puede causar Agonía Pero no corrupción Y noten Como termina la cita El hecho De que Cristo Venció Debía inspirar Valor A sus discípulos Para obtener Denodadamente La lucha Contra el pecado Y Satanás Que es el pecado Es una elección Que se decide En la mente Y se ejecuta En las acciones Noten Que la herejía Del pecado original No tiene base Ni en la Biblia Ni en el espíritu De la profecía El pecado Es una elección El ser humano Peca porque quiere El ser humano Quebranta la ley de Dios Porque quiere Y la única forma De poder Mantener sujeta Esa naturaleza Humana Pecaminosa Es sometiéndolos Al poder divino De Cristo Para no alimentar Esos deseos carnales Como dice El apóstol Pablo Ahora La teología La herejía del pecado original Enseña De que el pueblo de Dios Estará pecando Hasta la segunda Venida de Jesús Porque es imposible Vencer el pecado Aquí hay otra herejía Y vamos a ver Cuál es esa herejía Y esta herejía Ataca El principio De santidad La Biblia dice En hebreo 12-14 Que sin santidad Nadie verá El Señor Y Apocalipsis 22-11 Dice Que antes de que Jesús venga Por segunda vez Antes de que Cierre la puerta De la gracia El pueblo Estará Santificado Y habrá dejado De pecar Nota lo que dice Apocalipsis 22-11 Dice El que es injusto Sea injusto Todavía El que es inmundo Sea inmundo Todavía Y el que es justo Practique la justicia Todavía El que es santo Santifíquese Todavía Esto se dirá Cuando se cierre La puerta De la gracia En otras palabras Antes de que Cierre la puerta De la gracia El pueblo de Dios Habrá dejado ¿Qué? De pecar La herejía De que el pueblo de Dios Estará pecando Hasta la segunda Venida de Jesús Quiere Quitar de nuestra mente El concepto De santidad Y perfección De carácter Voy a leerle Tres citos Del Espíritu Proecilla De que enseña De que antes De que Jesús Venga por segunda vez El pueblo Dejará De estar pecando O sea El pecado No es un estado Sino una elección Si creemos De que el pecado Es un estado Entonces Es imposible Dejar de pecar Y Dios Estaría obligado A llevar a su pueblo Pecando Para el cielo Y Jesús En lugar de venir A traer a su pueblo Y llevarlo A las mansiones celestiales Vendría entonces A perdonarle Sus pecados Pero según la Biblia Jesús no viene a eso Por segunda vez Viene a otra cosa El pueblo El pueblo tendrá que Tendrá que Haber dejado De pecar Antes de la segunda Venida de Jesús Antes del cierre La puerta De la gracia Noten lo que dice Testimonios para la iglesia Tomo 1 Paina 318 Dice Si creemos Creemos sin duda alguna Que Cristo Va a venir pronto Esto no es una fábula Para nosotros Es una realidad No tenemos La menor duda Que noten Aquí viene Jesús Cuando el venga No lo hará Para limpiarlos De nuestros pecados Jesús no viene A perdonar pecado Ni quitarlos De los defectos De carácter O curar La flaqueza De nuestro temperamento Y disposición Si es que se ha de realizar En nosotros Esta obra Se hará Antes de aquel tiempo Cuando el venga El Señor Los que son santos Seguirán siendo santos Los que han Conservado su cuerpo Y espíritu Y pureza Santificación Honra Recibirán El toque Final de la inmortalidad Noten que Jesús No viene A perdonar pecado Jesús viene Por segunda vez A darlos El último toque De inmortalidad El pueblo de Dios Antes de su segunda venida Antes del cierre La puerta de la gracia Estará perfecto En carácter Pero los que son Injustos Inmundos Y los que no son Santificados Permanecerán así Para siempre Antes del cierre La puerta de la gracia El refinador No se sentará Entonces para Proceder Su obra De refinación Y quitar Sus pecados Y su corrupción Todo esto Debe hacerse En las horas Del tiempo De gracia Ahora es cuando Debe realizarse Esta obra En nosotros Pregunto Estará pegando El pueblo de Dios Hasta la segunda venida De Jesús No Antes del cierre La puerta De la gracia El pueblo de Dios Habrá dejado De pecar Entonces El pecado original Contradice Este principio De la santificación Otra cita Cristo en su santuario Paina Si en párrafo 4 Noten lo que dice Esta cita Cristo en su santuario Paina Si en párrafo 4 Los que vivan En la tierra Cuando cesa La intercesión De Cristo En el santuario Celestial Deberán Estar firmes Ante la mirada Atenta De un Dios Santo Sin un mediador Sus vestiduras Deberán estar Sin mácula Noten Sin mácula Sus caracteres Purificados De todo pecado Por la sangre De la expersión Por medio De la gracia De sus De sus propios Y dirigentes Esfuerzos Deberán ser Vencedores En la lucha Contra el mal Esto es antes De que cierra La puerta De la gracia Y sigue diciendo Mientras Prosigue el juicio Investigador En el cielo Mientras los pecados De los creyentes Arrepentidos Son quitados Del santuario Debe haber Una obra especial De purificación De eliminación Del pecado ¿Cuándo? Antes de que Cierra la puerta De la gracia Antes de que Termine La última Expiación Entre el pueblo De Dios En la tierra Esta obra Presentada Con mayor claridad En los mensajes De los tres Ángeles Otra cita Conflicto De los siglos Páginas 607 Por eso es que El diablo Quiere que nosotros Prediquemos pecado Original Porque el diablo Quiere que El pueblo De Dios Se pierda Y no se prepare Para el cierre La puerta De la gracia Donde el pueblo De Dios Estará Sin mácula Como dice La Biblia Y el espíritu De profecía Conflicto De los siglos Páginas 607 Párrafo 3 Nuestro salvador Esta cita Es más reveladora Nuestro salvador No pudo ser Inducido A ceder A la tentación Ni siquiera En pensamiento Pregunto Según la Biblia Donde se cree El pecado En la mente ¿Puede un bebé Pecar? No El pecado Se cree en la mente Jesús No cedió A la tentación Ni en pensamiento Satanás Encuentra En los corazones Humanos Algún asidero En que hacerse Firme Es tal vez Algún deseo Pecaminoso Noten Que se acariza Por medio Del cual La tentación Se fortalece Pero Cristo Declaró Al hablar De sí mismo Viene el príncipe De este mundo Mas no tiene nada Contra mí Juan 1430 Satanás No pudo encontrar Nada En el Hijo de Dios Que le permitiese Ganar la victoria Y noten Como dice Cristo guardó Los mandamientos Del Padre Y no hubo En él Ningún pecado De que Satanás Pudiese sacar Ventaja Esta Es la condición Noten Esta es la condición En que deben Encontrarse Los que han de Poder subsistir En el tiempo De angustia Como estará Cristo Como estará El pueblo De Dios Reflejando El carácter De Cristo No estará Pecando Estará Sin mácula Porque el pecado Es una elección La iglesia Ventista No predica Pecado original La iglesia Ventista Tiene definido Que es pecado Y que es naturaleza Pecaminosa Ahora Que es lo que viene Jesús a transformar En su segunda venida Jesús no viene A perdonar pecados Como vimos Jesús viene A transformar Nuestra naturaleza Humana Pecaminosa En carne santa Y voy a explicar Algo muy importante Hermano Cuando nacemos En este mundo Traemos Una naturaleza Humana Pecaminosa Y como no tenemos Otra naturaleza Que la pueda sujetar Con el tiempo Ese bebé O ese niño Se va Va Conociendo El bien y el mal Y empieza A hacer acciones Pecaminosas Acciones que tienen Que ver con pecado Porque el niño Hay un momento En la historia Donde conoce El bien y el mal Ahora Nadie Ningún ser humano Que nazca Aquí en esta tierra Puede dominar A esa naturaleza A menos que tenga El poder del Espíritu Santo Ahora A diferencia de Jesús Jesús Aunque fue engendrado Con una naturaleza Humana Pecaminosa Que por cierto Es un pecado Esa naturaleza Humana Pecaminosa Jesús la tuvo La mantuvo Sujeta Al poder Al poder Del Espíritu Santo Porque Jesús Desde el vientre de María Venía con dos naturalezas Una naturaleza divina Y una naturaleza Humana Pecaminosa Así que Jesús Nunca pecó Porque su naturaleza Humana Nunca fue Alimentada Con deseos Pecaminosos Y siempre la mantuvo Sujeta Al poder del Padre Eso lo vimos Claramente En el tema De la naturaleza Humana Pecaminosa De Jesús O sea Tener la naturaleza Pecaminosa No es pecado Sino que el pecado Está en ceder A esa naturaleza Y ceder A la tentación Ahora ¿Cómo podemos hacer Para someternos A esa Al poder de Dios Y que esa naturaleza No se levante La única forma Es someterlos Al poder divino En Cristo Jesús No se puede pecar El ser humano Peca O los cristianos Pecamos Cuando nos separamos Del poder divino Pero en Jesús No se puede pecar Eso lo dice 1 Juan 3 Versículo 5 Hasta el 8 Ahora Es bien importante Hermanos Que cuando nosotros Venimos a Cristo Ahora ya se nos da Otra naturaleza Divina El apóstol Pedro En 2 Pedro 1 4 Dice Que somos partícipes De la naturaleza Divina Es bien importante Eso Aún así Cuando nos convertimos A Cristo Aún seguimos teniendo Esa naturaleza Humana Pecaminosa Y es posible Que se vuelva A levantar Entonces Esa naturaleza Pecaminosa Hay que tenerla sujeta Al poder del Espíritu Santo Hasta que Jesús Venga por segunda vez Y sea quitada De nosotros Para siempre Mientras tanto Esa naturaleza Pecaminosa Si la tendremos Hasta la segunda Venida de Jesús Allí si Pero no el pecado Es muy importante Porque ya definimos Que es pecado Y que es naturaleza Humana Pecaminosa Cuando Jesús Viene por segunda vez Lo que viene es A transformar Esta naturaleza Pecaminosa Que tenemos Para darnos Carne Santa Esto lo dice 1 Corintios 15 Versículos 51 Al 54 Dice He aquí Os digo un misterio No todos Tormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abril Será de ojos A la final Trompeta Noten que seremos Transformados Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán Resultados E incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Porque es necesario Que esto corruptible Nuestra naturaleza Pecaminosa Se vista de Incorrupción Y esto mortal Se vista de Inmortalidad ¿Cuándo? Cuando esto Corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra que está Escrita Sor vida Es la muerte En victoria ¿Hasta cuándo Dejaremos de pecar? Antes de cierra La puerta de la gracia Pero la naturaleza Humana Pecaminosa ¿Hasta cuándo La tendremos? Hasta la segunda Venida de Jesús Porque ya vimos Que son dos cosas Diferentes Pecado es una cosa Y tener naturaleza Humana Pecaminosa Son dos cosas Distintas Cuando Jesús Viene por segunda vez No viene a Perdonar pecados Sino que viene A transformar Esta naturaleza Pecaminosa Y darnos Carne Santa Como la de Adán Antes de su caída Es muy importante Que entendamos esto El Espíritu Proecía Dice Y algunos hermanos Que no están de acuerdo En esta teología De que el pecado No es un estado Sino que es una elección Que se decide en la mente Algunos hermanos Creen de que esto es Fantasía Y ellos le llaman La teoría De la última generación Porque según Esta teología Que yo le llamo La nueva teología Es imposible Vencer el pecado Y que estaremos Pecando hasta la Segunda venida de Jesús Y se burlan En una forma sarcástica De que es imposible Dejar de pecar Y que estaremos Pecando hasta la Segunda venida de Jesús Pero eso no cuadra Según la Biblia El Espíritu de Proecía Antes de que Jesús Venga por segunda vez Dios tendrá Un pueblo Perfecto en carácter Que la Biblia Le llama La generación De los 144.000 Eso está en el libro De Apocalipsis Capítulo 14 Versículo 1 Y está también En Apocalipsis 7 Y noten lo que dice Esta cita que voy a leer De Elena de Guay Que está En el libro De Patriarcas y Profetas Páinas 68 Por la fe No fue traspuesto Para no ver muerte Y no fallado Porque lo traspuso Dios Antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio De haber agradado a Dios Hebreos 11.5 En medio de un mundo Condenado En la destrucción Y la iniquidad Pregunto ¿Es posible que Podamos mantenerlos Fieles en un mundo Corrupto Es posible No No Mancharlos De pecado Porque el pecado Es infracción de la ley No por tener naturaleza Pecaminosa Es posible que podamos Mantenerlos sin mancha Como lo fueron Grandes hombres de Dios Como lo fue José Como lo fue Daniel Como lo fue Enoch ¿Es posible? Sí Y sigue diciendo En medio de un mundo Condenado A la destrucción Eso fue Enoch Se mantuvo fiel En un mundo corrupto Enoch Pasó su vida En tan íntima Comunión con Dios Noten Enoch Tenía naturaleza Pecaminosa Sí Pero ¿Por qué No caminó con Dios? Porque su naturaleza Pecaminosa La mantuvo Sujeta Al poder divino La Biblia dice Que caminó con Dios Enoch Pasó su vida En tan íntima Comunión con Dios Que no se le permitió Caer Bajo el poder De la muerte El piadoso carácter Noten El piadoso carácter De este profeta Representa El estado De santidad Que debe Alcanzar Todos Los que serán Redimidos Dentro de la tierra Hermanos ¿Es bíblica La doctrina Del pecado original? No Es un concepto Erróneo Que no tiene Fundamento bíblico Es terrible hermanos Es terrible Ver de que Dentro de la iglesia Adventista También se está Predicando pecado original De que es imposible Vencer el pecado Porque según Esta teoría Tener naturaleza Pecaminosa Es también Estar en pecado Es terrible hermanos Hermanos La Biblia enseña De que antes de que Jesús venga Por segunda vez El pueblo Dejará De haber pecado Una generación Que reflejará El carácter Perfecto de Cristo Por lo tanto Si creemos De que el pecado Es un estado Entonces No van a haber 144 mil No va a haber Expiación final Tampoco habrá Sellamiento Pero la Biblia Me enseña De que Jesús Es nuestro mayor ejemplo De que nunca Cometió pecado Porque su Su naturaleza Humana La mantuvo Sujeta A la voluntad Divina del Padre Y nunca Se levantó Esa naturaleza En deseos Pecaminosos Hermanos La doctrina Del pecado original Es una doctrina Que ataca Todos nuestros pilares Y no podemos Permitir que la iglesia Se predique esto Debemos de levantar La voz En cuello Porque esta doctrina Es un ataque A todos nuestros pilares Y especialmente A la justificación Por la fe Que se dio En Minneapolis En el año De 1888 La justificación La justificación Por la fe Que representa Victoria Sobre el pecado Este mensaje Que nos enseña De que en Cristo Hay poder Para vencer el pecado Y que podemos Nosotros Mantenerlos Puros y santos En una generación Perfecta Y maligna Porque en Cristo Si se puede En Cristo Podemos vencer Cualquier tentación Cualquier deseo Pecaminoso Que se origina En la mente Podemos mantenerlos Puros Y sin mácula Si nos sometemos Al poder divino Ese fue El mayor ejemplo De Jesús Voy a leerle Una cita Para terminar Que esta cita Dejen claro Este principio El libro de Judas Dice lo siguiente Judas capítulo 1 Versículo 24 Dice Y aquel Que es poderoso Para guardarlo Sin caída Y presentarlo Sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Pregunto En Jesús Hay poder Para vencer el pecado Si Porque el pecado Es una elección No un estado Entonces Como es posible Que si el pecado Es un estado Como es posible Que lo podamos vencer Pero aquí la Biblia dice Que en Cristo Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder Para presentarlo Sin caída Delante de su gloria Con gran alegría Al único sabio Nuestro salvador Sea la gloria Y la majestad Imperio y potencia Ahora Y por todos los siglos En Cristo En Cristo Hay poder Para vencer El apóstol Pablo También En Filipenses Capítulo 2 Dijo lo siguiente Filipenses Capítulo 2 Versículo 6 Y vamos a ver Y vamos a ver hermanos Que nadie se hace Pecador Por nacer en este mundo Tener naturaleza Pegaminosa No es pecado Jamás la Biblia Enseña eso Dice el versículo 6 De Filipenses 2 El cual Siendo en forma de Dios No estimó ser igual a Dios Como cosa que se aferrase Sino que se despojo a sí mismo Tomando forma de siervo Semejante a los hombres Y estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Jesús fue obediente A los mandamientos del Padre Por eso es que Jesús nunca pecó Por lo cual Dios lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio su nombre Un nombre que es sobre todo nombre Noten que En el nombre de Jesús Hay poder también para vencer Para que en el nombre de Jesús Se doble Toda rodilla De los que están en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Para gloria De Dios el Padre Jesús es nuestro ejemplo De victoria Jesús venció el pecado En una condición Idéntica a la de nosotros Alcanzó la victoria El diablo tentó a Jesús En una condición humana Pecaminosa Pero Jesús nunca se dio A la tentación Ni en pensamiento Ni en acción Porque esa naturaleza humana La mantuvo sujeta al Padre Ese fue el secreto De la victoria de Jesús Y ese secreto También es otorgado a nosotros Si nos sometemos A la voluntad del Padre Pero si el pecado Es un estado ¿Cómo podríamos vencer? Jesús tendría que llevar A su pueblo pecando al cielo Pero la Biblia me enseña Que no Porque en el nombre de Jesús Hay poder Hermanos No importa Que problema tengas No importa Que tendencia No importa Que debilidad En Cristo hay poder Para vencer No importa Cual sea tu gigante No importa Cual sea tu boliá No importa Cual sea tu debilidad En Cristo hay poder Jesús es nuestro ejemplo De victoria Y si nos sometemos Al poder de Dios Podemos alcanzar victoria Como lo hizo Cristo Y como los grandes Grandes hombres de Dios De la antigüedad Hermanos En Cristo hay poder Si decimos Que el pecado Es un estado Entonces ni Dios Pudiera darlos El poder Para vencer El pecado Pero Jesús En San Juan 8 Dijo Si el hijo De los libertades Seréis Verdad De la mente Libres En Cristo hay poder Para vencer Inclusive dice Pablo Llevando cautivo Todo pensamiento A la voluntad de Cristo Eso lo dice Segundo de Corintios Diecinco En Cristo Jesús Aún podemos cortar El pensamiento Pecaminoso En la mente Nadie es pecador Por ser tentado A menos que cortemos El pecado en la mente Y voy a poner un ejemplo Antes de terminar El Salmo 51 Es un Salmo Que ha sido mal usado Y mal interpretado Por la teología Del pecado original Especialmente El versículo 5 El pecado En pecado Me consiguió mi madre Dice David La teología Del pecado original Enseña de que Por nacer en este mundo Somos pecadores Y usan ese Salmo En realidad Según lo que hemos estudiado Lo que heredamos De Adán Es la naturaleza Pecaminosa La propensión Al mal David escribió Ese Salmo Salmo 51 Después de su arrepentimiento Después de haber Cometido el adulterio Con Bexabé Mujer de Urias David no está diciendo Que desde el vientre La madre Empezó a adulterar David lo que está expresando Es su propensión Al mal Y cómo Esa propensión Al mal La dejó Alimentarse Por acariciar El deseo Pecaminoso Al Ver a Bexabé Bañándose Y quiero aclarar Un punto Un punto bien importante Muchas veces Yo he oído Predicadores Que dicen así Y esta Oran En oraciones así Que con ver Y oír Pecamos Esa es una herejía También Nadie peca Por oír y ver Porque eso no es pecado El pecado está En codiciar Y acariciar El deseo Pecaminoso Ya lo vimos Según la Biblia Supongamos Que David Y noten Que el diablo Conoce nuestra habilidad Nuestra debilidad Y el diablo Conocía la debilidad De David El diablo Nos sigue De cerquita Y sabía Cómo David Iba a reaccionar Imagínense Que David Ese día No fue A la guerra Se quedó En su casa En el palacio Y los reyes Tendrían que andar adelante Pero ese día No fue El diablo Dijo Oye mi oportunidad El rey David No sabía De que Bexabés Iba a estar bañando Pero si Satanás sabía El diablo Iba a enseñar Un pensamiento A David Y quiero decirle Algo muy importante El diablo No puede leer La mente El diablo Lo que hace Insinuarnos Un pensamiento Porque él Como ya sabe Cómo vamos a actuar Entonces nos insinúa Un pensamiento La tentación Y así viene Supongámos Que David Hubiese visto Accidentalmente A Dexaba Yéndose Hubiera pecado No Según lo que Estamos estudiando ¿Cuándo es que David Empezó a pecar Cuando la siguió Viendo Empezó ¿Qué? A codicerla Cualquiera puede ver A una mujer Accidentalmente Pero por ver Nadie Peca Pero si ese deseo Se empieza a acariciar Alimentar la naturaleza Pecaminosa La concupiscencia Si David Hubiese visto A Dexaba Una sola vez Accidentalmente Hubiese cortado Ese pensamiento En el En la misma En el mismo Acto de la tentación No hubiese Cometido pecado Porque el alma No puede ser Corrompida A menos que A menos que Alimentemos El deseo Pecaminoso Es bien importante eso David Empezó a pecar Cuando empezó ¿Qué? A codiciar A Dexaba David Empezó a alimentar Su naturaleza Pecaminosa Que traía Del vientre De su madre David Empezó a alimentar Esa naturaleza Pecaminosa Y no solamente Se conformó Con codiciarla Sino que Mandó a atarraerla Lo que dice Santiago La concupiscencia En el En el En el En el pecado Y después En el En el En el En el En el En el La mandó A traer Se acostó Con ella Le embarazó Y no solamente Le embarazó Cuando vio De que ya Le estaba Creciendo La barriga Viene Porque otro pecado Va a otro pecado La única solución Para Para Cubrir su pecado ¿Cuál fue? Emborrachar A Uriah Para que El niño Le echaran la culpa Que de él era De Uriah Y que En la En la Borrachera La había Embarazado A su Mujer Pero resulta Que Uriah Era tan fiel Que dice Que se quedó A la puerta Del palacio No fue a dormir Con Bexamén Se le puso Más seria La cosa A David Porque David Tenía que Ocultar Su pecado Porque según Santiago Dice que El pecado Ingencia La muerte Entonces David Lo que hizo Es buscar Otra alternativa Para aplacar Su pecado Porque su naturaleza Pecaminosa Ya se había Desbordado Lo había Dominado Mandaron Matar A Uriah Y pondero En medio De la guerra Para que Lo mataran Ahora Si David Solamente Hubiera visto Accidente Talmente A Bexabe No hubiese pecado El pecado Estuvo en la codicia Pregunto hermanos Hay un mandamiento Que dice No codiciarás Si El décimo Mandamiento Pregunto hermano ¿Será que un bebé Puede codiciar? No ¿Cómo es eso Que David Dice en pecado Me consiguió Mi madre? ¿Cómo es posible Que un bebé Nazca pecador? No David no está Diciendo eso David está diciendo Que por dejarse dominar Por esa propensión El mal Que traía De su madre Cometió pecado Con Bexabe Hermanos Pecado No es ver Ni oír El pecado El pecado está En codiciar Y dejar que Ese pecado No domine Para cometer acciones El Salmo 51 Es una experiencia De arrepentimiento De David Donde David Se arrepintió Amargamente Por su pecado Y que David Se humilló Delante de Dios Y reconoció Que era pecador ¿Por qué? Porque había pecado Porque el pecado Es una elección Hermanos En Cristo Hay poder Para vencer Esa teoría Del pecado original No tiene fundamento Bíblico Tengamos cuidado Hermanos Con esos ministros Con esos líderes Que están diciendo Que nacemos pecadores Un bebé No es pecador Jesús dijo Que de los niños El reino de los cielos En un niño Hay humildad Un niño No tiene conciencia De pecado Para dejarse dominar Por esa naturaleza Pecaminosa Un niño No puede acariciar Pecado Un niño No puede Ingebrantar la ley Un niño No puede ser bautizado Porque no tiene Mácula de pecado Nadie es pecador Por tener naturaleza Pecaminosa Quienes pecan Son los que tienen Uso de razón Los que conocen El bien y el mal Pero la Biblia Me dice De que en Jesús Hay poder para vencer En Jesús Hay victoria Sobre el pecado Y no importa Que sea nuestra tendencia Al pecado No importa Que debilidad sea O que pecado Hemos acariciado En Cristo Jesús Hay poder para vencer Y llevar cautivo Y llevar cautivo Todo pensamiento A la voluntad de Cristo Y Jesús fue nuestro ejemplo De victoria Jesús venció En nuestra condición Y gracias a ese sacrificio A esa victoria Nosotros también podemos vencer Nosotros también podemos vencer En su nombre Claramente hermanos Esta teoría del pecado original No posee Fundamento bíblico Debemos rechazarla A toda costa Debemos Saber Cuando alguien Está predicando Esta doctrina En los púlpitos Y poder protestar Y decir De que eso No tiene Fundamento bíblico Y poder desenmascarar Esta doctrina Hermanos Dios tenga misericordia En nosotros Y poder someternos A la voluntad de Dios Porque en Cristo Hay poder El poder de Jesús Es más poderoso Que cualquier pecado El poder de Jesús La sangre de Jesús Es más poderosa Para vencer Cualquier debilidad Que tengamos Cualquier tendencia De carácter Cualquier defecto De carácter La Biblia dice Que en Jesús Hay victoria Porque todo lo podemos En Cristo Que nos fortaleces Dios les bendiga hermanos Y la honra Y la gloria Sea por nuestro Dios Dios les bendiga